¿Qué es la robótica y la programación? Hemos introducido desde Parvulario ya la robótica y la programación porque pensamos que ayudan mucho a organizar el pensamiento y a desarrollar todas esas capacidades que necesitan los alumnos y después en la primaria la utilización de los dispositivos como el iPad, el ordenador dentro del aula, nos ayudan mucho a aprender haciendo y como una herramienta más de aprendizaje. Desde mi experiencia en el centro yo veo que hay una serie de personas que no tienen miedo a la tecnología y yo creo que el equipo directivo de cada uno de los centros tiene el trabajo de colocar personas estratégicas en cada una de las coordinaciones para que animen a los demás a perder el miedo delante de la tecnología, que la tecnología nos ayude, no que nos ponga freno al aprendizaje.